En la canción Mayalen Busturingo tenemos en esta regla, en la mano derecha, todo terceras. La canción empieza con un bemol en la armadura, luego cambia de tono, se queda de fa mayor pasa a do mayor. Se queda sin la armadura. Bueno, tenemos un 3x4 y todo por terceras en la melodía. Entonces, nos viene muy bien hacer la técnica de pillar una tercera con el 2 y 3. Y la otra exterior con el 1 y 4. Entonces, vamos a ir haciendo este tipo de movimiento. Esto nos vale siempre que tenemos melodía que vaya por grados conjuntos. O sea, va a ir a las notas, do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sean bemoles o no. En este caso no siempre va, pero cuando no va es porque descansa la melodía. Entonces, por ejemplo, cuando hace al principio... Luego va de mi, sol, la, sol, sinemol. Entonces, no podemos hacer esta técnica si fuera ligado. Pero es que no es ligado porque justo, justo ahí respira la melodía. Pues bueno, nos viene muy bien. O sea, nos han puesto bien la digitación de acuerdo a la articulación de la música, el fraseo. Bueno, entonces, primero que haremos estudiar este ejercicio, fa, la, fla, sol, si, bemol, segunda fila, sol y si, bemol, la, do, en la cuarta, con circulitos. Y si, bemol, re, uno, cuatro, segunda, tercera, volvemos, la, do, en la cuarta fila, dos, tres, circulitos, sol, si, bemol, la segunda, uno, cuatro, y fla, fla, dos, tres, circulitos. Eso es todo lo que tiene la mano derecha en cuanto a notas, en la primera parte. En la segunda, tenemos do, mi, uno, cuatro, re, fa, dos, tres, mi, sol, dos, uno, cuatro. Y luego viene fa, la, fla, dos, tres, circulitos, mi, sol, uno, cuatro, re, fa, do, mi. Entonces estudiaremos, hacemos ligado, espacio, lo otro aira, la primera parte, en esta empezamos por dos, tres, y en esta empezamos, en la segunda parte, por uno, cuatro. Tal como tenemos digitado en esta canción. La mano izquierda, muy sencilla, tenemos la primera parte, fa, fa, mayor. Do, do, séptima, fa, fa, mayor, y luego en el segundo sistema, segundo compás, tenemos fa, fa, mayor, do, séptima. Bueno, en la segunda parte es do, do, mayor, con solo, solo, séptima, y no tenemos nada más. La duda es cómo articulamos esta izquierda, si hacemos como solemos hacer generalmente. Bueno, pues no, en este caso creo que es más bonito hacer las tres picadas. Bueno, vamos allá, se juntaría trocito a trocito, compás a compás, o menos que un compás, lo que nos haga falta. Y vamos a, primero vamos a tocar de una manera, no nos dicen tampoco nada sobre dinámica. Bueno, entonces, bueno, vamos a, voy tocando y luego explico un poquito. Vale, está bien. Dos cosas, una, empleamos en las notas repetidas por terceras un picado de muñeca. Ligeramente desde la muñeca. También los subrayados articulamos de muñeca. Nos llevamos la mano aquí. Y en cuanto a la dinámica, pues, aprovechamos esa subida por terceras para darle un poquito al fuelle. Y descansamos. Arriba. Arriba. Bajamos. Vamos a la segunda parte. Sí, podemos hacer un poquito más fuerte. Perdón. Arriba. Arriba. Bueno, si la tenemos más o menos dominada, se puede cambiar un poco el carácter de la canción, de la interpretación. Hacerlo un poquito más rápido. Apoyar más los fuellos. O incluso... ¿De acuerdo? Una vez que la tenemos dominada, ese tipo de música admite muchas interpretaciones, lo que le queremos hacer. Y podemos trabajar acentos, fuelles... Hemos visto que esas cosas... Casi parece como si fuera un tango. Le cabe de todo esto. Siempre que seamos de alguna manera coherentes, pues, perfecto. No.